Me va a llenar el trato de las personas, aquí en el hotel y afuera la plaza, las ventas, todo que vina, la gente, la gente de Colombia, el arepa con huevo, buenísima. La verdad que les recomiendo que vengan aquí y que disfruten y conozcan todo lo que es aquí.